En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, les recordamos que las misas y las confesiones de entre semana tendrán lugar aquí en la Iglesia y la misa de la Escuela de los Birnis es a las 8.15 de la mañana. Hoy celebramos la misa en honor de Nuestra Señora de la Victoria o Nuestra Señora del Rosario, que es el 7 de octubre y que yo supongo que todos ustedes deberían de saber. Entonces, es bueno honrar a la Santísima Virgen en esta fiesta suya, en la fiesta del Rosario. Voy a darles unas estadísticas y luego terminamos con una pequeña reflexión. Los niños que crecen sin su papá son 8 veces más propensos a terminar en prisión cuando crecen. Los niños que crecen sin su padre son 5 veces más propensos a cometer suicidio. Los niños que crecen sin su padre son 20 veces más propensos a tener problemas de conducta y son 20 veces más propensos a convertirse en abusadores sexuales cuando estén grandes. Son 32 veces más propensos a irse de su casa. Los niños que crecen sin su padre son 10 veces más propensos a abusar de las drogas o del alcohol y nueve veces más propensos a dejar la escuela. Hoy por hoy, de acuerdo a una estadística del FBI, el 72% de los asesinatos son perpetrados por adolescentes que no tienen a su padre. El 90% de los niños que se van de la casa no tienen padre. En los Estados Unidos, solo el 13% de los jóvenes acepta la enseñanza de la iglesia. En Inglaterra, el 90% de los niños dejará la práctica de la fe en cuanto termine la escuela. En Australia, el 96% de los niños que van a escuelas católicas, dejan la iglesia cuando terminan la escuela. ¿Cuál es la causa? La causa es la falta de la práctica de la fe por parte del padre de la familia. ¿Señor? Ese es todo el problema. Porque hoy por hoy, de acuerdo a otra estadística de esta Universidad de Chicago, el 80% de los padres de los padres de la familia, solo están de adorno en la casa. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Significa que las costumbres religiosas de los hijos dependen de sus padres, de los hombres, y no solamente las prácticas religiosas de sus hijos. Su destino eterno depende de sus padres. Si el padre no practica su fe, no importa qué tan devota sea su madre, solo uno de cada 50 niños, seguirá yendo a la iglesia cuando crece. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Porque no tenemos suficientes sacerdotes y buenos sacerdotes, porque no tenemos buenos padres de familia. En cuantos hogares, en cuantos hogares, Dios es desconocido. Se les pide a los hombres un poquito de sacrificio para educar a sus hijos, para darles buen ejemplo. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, quiero a mis hijos, pero no tanto ahora. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Simple, ¿verdad? Que la fe no se practica en la casa. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los hombres? Trae dinero a la casa, tiene una casa. Cosa que puede hacer cualquiera. El vecino puede traer dinero a la casa. Entonces, en la crisis principal, ahorita, en la sociedad y en la iglesia, es falta de virilidad, de masculinidad, de hombres de adeveras, de hombres de fe. Bien, yo quisiera aconsejarles a las niñas, adolescentes que están aquí, que no se consigan un cualquiera para casarse. Se consigan un hombre de adeveras, que conozca la fe. El hombre que no conoce la fe, no conoce nada. Punto. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, Dios no puede ser el gran desconocido en las casas de nosotros. Desde el mismo instante que el papá no practica su fe, comienzan todos los males en la familia y en la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer? Bueno, en una semana, la otra semana, el otro sábado, celebramos el aniversario del acontecimiento del milagro del sol en Fátima, 1917. Y nosotros sabemos lo que la Santísima Virgen nos ha recomendado. ¿De cuándo acá, los hombres, nos podemos excluir de este mandato de la Santísima Virgen? ¿Sí? ¿Sí? Tuviste escuchar que cuando sus hijos se confiesan, les pregunto, ¿y tu papá? No, él no se confiesa. ¿Por qué no se confiesa? Porque dice que peca a todos los días. ¿Para qué confiesa? ¿A menos por amor a sus hijos? Si eso no pueden hacer los padres, los hombres por sus hijos, no sirven para nada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cuántos padres, perdón, cuántos hijos sin padre? 75% casi de los niños que tenemos aquí en la escuela no tienen a su papá. O viven con sus abuelos. ¿Sí? Entonces, lo que no sucede en la familia, no sucede en la sociedad y no sucederá en el mundo. ¿Sí? ¿Qué se necesita? ¿Qué creen ustedes que se necesita para tener hijos? ¿Creen ustedes que lo único, los hombres que los hombres necesitan es lo que tienen entre el ombligo y las rodillas? Eso cualquiera lo hace. Si ustedes no están dispuestos a educar a sus hijos, que ese es el deber que va junto con tenerlos, ¿para qué los tienen? ¿Para qué se casan? Tan obligación es, en el matrimonio, tener hijos, como es obligación educarlos. El día que ustedes no le pueden dar buen ejemplo a sus hijos, échenlos de la casa. Que se vayan a vivir a otra parte. Que los pide el gobierno. Pero qué triste escuchar, qué triste escuchar que el padre o la madre de su familia digan no. Que vayan los hijos a la misa. ¿Sí? Entonces, en la casa no tenemos, no tenemos líderes espirituales. ¿Qué es el padre de la familia? Si ustedes no están para llevar a sus hijos a la gloria eterna, por la educación, por el ejemplo, por el servicio, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están ahí? La principal y primera ayuda que prestamos a los hijos es la oración. La oración, el buen ejemplo, rezar con ellos, rezar con ellos. Sin la oración, la vida no se puede vivir en la casa. ¿Cómo entender los problemas en la casa? ¿Cómo entender las enfermedades, las dificultades, las carencias, la muerte? Si no se vive la fe. Si no se tiene este sentido sobrenatural. ¿Y quién trae este sentido sobrenatural? ¿El padre de la familia? ¿La mamá, la madre de la familia puede enseñarnos tantas cosas. ¿Quién de nosotros no recuerda con cariño las primeras oraciones que nuestra madre nos enseñó? ¿Aquella de bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. ¿A quién se le ha olvidado? Bueno, eso no es suficiente. Necesitamos la devoción de la madre y el sacrificio desmedido, sobrenatural, la sabiduría y la protección del padre. Bueno, ¿cuántos presos tenemos en la cárcel aquí en los Estados Unidos? ¿Millones? ¿Millones? ¿Los padres de ellos quiénes son? ¿Unos cualquiera? ¿Uno en cualquiera? Que a la hora de la hora, en términos prácticos, no sirvieron para nada. Como dice el diácono Carlos, ahora que dicen, no sirven para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. ¿Sí? Entonces, dice San Pablo, si alguno no cuida de los suyos, y principalmente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un gentil, que un infierno. Esa es su única responsabilidad, como padres de familia. ¿Sí? ¿De dónde traen los padres de familia las malas palabras o malos ejemplos? Si no es el trabajo. En el trabajo lo aprenden todo, fácilmente. Lo que deben aprender no lo aprenden nunca. ¿Sí? Entonces, la principal obligación de los padres con respecto a sus hijos es enseñarles a tratar a Dios en la oración. ¿De dónde van a obtener sus hijos el sentido sobrenatural de la vida, de los problemas, de las dificultades, si no es de su papá? ¿Sí? ¿Dónde van a aprender a trabajar, a esforzarse, a valorar la vida, el esfuerzo, el sacrificio, si no es de su papá? Una de las grandes desventajas de vivir en la ciudad es que los hijos no conocen dónde trabaja su papá y no aprenden a trabajar. Cosa que es muy diferente a los que viven en el pueblo, esforzarse. Que los hijos conocen muy bien el trabajo que hacen sus padres. ¿Sí? Entonces, la familia cristiana ha de saber transmitir a sus hijos el germen, la semilla de la fe. Ese es su único trabajo. Ese es su único trabajo. Entonces, la principal oración que nos sabemos, que nos aprendimos desde niños, pues es el rosario. Y es el arma más poderosa contra los enemigos de nuestra salvación. Porque ustedes saben que caminamos entre escollos, entre problemas, entre dificultades de todo tipo que el demonio nos pone. Si no sabemos rezar el rosario, si no estamos acostumbrados a rezar el rosario todos los días, ya sabemos, ya sabremos atenernos a las consecuencias. La Santísima Virgen en Fátima claramente el que reza se salva, el que no se pierde. ¿Sí? Entonces, el amor, la devoción a la Santísima Virgen es el medio más importante para procurar nuestra salvación y la salvación de los demás. Entonces, hagamos un esfuerzo. los hombres que a partir de hoy ustedes encuentren el tiempo, si no lo tienen, lo tienen que encontrar. Encuentren el tiempo para jugar con sus hijos, para comer con sus hijos, para trabajar con sus hijos en la casa. Tantas cosas que se pueden hacer en la casa. Si ustedes no tienen nada que hacer en la casa, inventen algo y háganlo juntos. Pueden pintar la casa, ¿verdad? Si queda mal, le vuelven a pintar, eso no importa. Pero ustedes tienen que gastar tiempo con sus hijos. Sus hijos no necesitan su dinero. Sus hijos necesitan su sacrificio, su tiempo a ustedes todos, su presencia interior. Sí. Entonces, si fuera posible que hicieran un horario de cuánto tiempo van a gastar cada semana con sus hijos para enseñarlos a vivir, para enseñarlos a orar, a jugar, a relacionarse con personas reales, de adveras. ¿Sí? ¿Cuántas veces voy yo a o a ungir a un enfermo o a bendecir a alguna casa y están los niños pegados a la televisión? Ya no saben decir ni buenos días, ni pásele, ni qué se le ofrece, o en qué le puedo hacer. Eso no lo saben. Pero pregúntenles cuál es el último juego de PlayStation a ver si no lo conocen. ¿Una estupidez? ¿Sí? Entonces, necesariamente los padres de familia, los hombres, tienen que hacer algo bueno. Invertir tiempo con sus hijos, comer con sus hijos, rezar con sus hijos, salir de la casa con sus hijos. Tantas cosas que pueden hacer. Entonces, pidámosle hoy a la Santísima Virgen de Nuestra Señora de Rosario que nos ayude a llevar a cabo con generosidad, con alegría, lo que Dios nos ha encomendado como padres. que es una obra muy grande, muy importante. ¿Sí? Entonces, que la Santísima Virgen nos conceda esa gracia y que cada uno de nosotros pongamos en la fuerza de todos los días. En nombre del Padre, del Inglaterra y del Espíritu Santo. Gracias.